El norte del Valle del Cauca continúa siendo el epicentro de los diálogos vallecaucanos. La gobernadora Clara Lurroldán y su equipo de trabajo llegarán a Argelia el sábado 26 de marzo. En este espacio, la interacción con la comunidad que realiza el gobierno departamental, se concretarán inversiones y proyectos en este municipio. La comunidad podrá participar de este ejercicio a partir de las 12 del día, vía streaming por Facebook y YouTube. Este sábado estaremos con la señora gobernadora, la doctora Clara Lurroldán y todo el equipo de gobiernos presentes en el diálogo vallecaucano en Argelia. Queremos invitar a los habitantes de Argelia, a los voceros de la comunidad que participaron en los talleres preparatorios a presentar sus solicitudes e iniciativas para el desarrollo del municipio. La señora gobernadora se trasladará con el equipo y en equipo discutiremos y analizaremos las propuestas de la comunidad. Participa, porque todos juntos somos un valle invencible. Cabe destacar que la gobernación del valle ha realizado obras en Argelia como la adecuación de un gimnasio biosaludable, la adecuación de una cancha sintética recreativa y la instalación de una planta de tratamiento de agua potable, entre otras.